Amor que sobrepasa los tiempos que sobrepasa todo temor, adversidades, dificultades Amor tan infinito, amor que sobrepasa los riesgos que sobrepasa todo dolor, nunca se acabará Porque infinito es nuestro amor Nació con una mirada, creció con una ilusión Se hizo fuerte mediante el tiempo, así creció nuestro amor Se levantaron los vientos y la distancia nos separó Creamos una barrera, que se hizo fuerte entre tú y yo Se levantaron los vientos y la distancia nos separó Creamos una barrera, que se hizo fuerte entre tú y yo, sí Nació con una mirada, creció con una ilusión Se hizo fuerte mediante el tiempo, así creció nuestro amor Se levantaron los vientos y la distancia nos separó Creamos una barrera, que se hizo fuerte entre tú y yo Y nada nunca nos detendrá Y nada nunca nos detendrá Este amor todo lo vencerá Y nada nunca nos detendrá Si se levanta la oscuridad Nuestro amor siempre resplandecerá Todo sobrepasan los tiempos Todo y más tiempos Que sobrepasan los tiempos Que sobrepasan todos los temores Todo y más tiempos Todo que no ha pasado Todo que no ha pasado Muchas dificultades Dificultades Amor también Infinito Amor que sobrepasan los riesgos Que sobrepasan todo dolor Yeah Nunca se 아까 Part 1 infinito Es nuestro amor Nunca se acabara Part 2 Porque infinito es nuestro amor